Bienvenidos a Bosquejo Semanal. Parece que ahora sí va en serio eso de terminar con los partidos ánganos que sólo quieren rasguñar el erario público para los intereses muy personalísimos de familias o dirigentes. El Instituto Estatal Electoral aprobó por unanimidad los lineamientos para liquidar de manera total y definitiva a los partidos políticos que no alcanzaron el 3% de la votación. ¿A dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? Adiós al Partido del Trabajo, al Partido Encuentro Solidario, también a las redes sociales progresistas, ese partido que primero fue de Eloy García y luego del jovenzuelo Noé Grijalva. Adiós a Fuerza por México y Partido Nueva Alianza. Adiós hasta nunca. Y ya que estamos con las golondrinas, muchos funcionarios ya preparan maletas para abandonar la administración amanecida y dar paso a los que sueñan no sólo con formar parte del nuevo gabinete, sino con ilusorias proyecciones políticas. Una que seguramente se va de la administración estatal es Ema Saldaña, directora del Instituto de las Mujeres. Motivos para su despedida los hay de sobra. Mientras unos se van, otros llegan. Por ejemplo, Lilia Merodio, quien se siente tan cercana al equipo azul que ya alucina con ser la siguiente gobernadora de Chihuahua, uno de los puntos débiles para Maru Campos, ya que eso precisamente hundió a Javier Corral. Intentar conformar un gobierno demasiado plural o conjunto, pero al final cada uno lleva el agua a su molino. Cambiando de tema, seguramente usted se percató del peligro al que están expuestos en últimas fechas los conductores de Uber y Didi. Los asaltan, roban, balacean y hasta asesinan. Así que Pancho Salcido criticó al gobernador Javier Corral por no atender este tipo de problemáticas que aquejan a toda la sociedad. Pancho puso de ejemplo que en el estado de Coahuila estas plataformas no se andan sueltas, como Juan por su casa, sino que las tienen bien controladas y son parte de todo un sistema que le brinde seguridad tanto al pasajero como a los choferes. Además, el líder sindical se pregunta dónde están los protocolos de seguridad, los botones de pánico que supuestamente están conectados con las distintas corporaciones policíacas de Chihuahua. En fin, los tristes y lamentables hechos cometidos contra choferes han dejado en evidencia que falta poner en regla a todos los que pretenden brindar servicio de transporte, porque obviamente no basta con los grupos de WhatsApp que hacen los Ubers y Didis para echarse la mano entre ellos. Por otra parte, dicen los enterados que Juan Blanco se anda moviendo para quedar en la Secretaría de Hacienda con Maru Campos, mientras que otro soñador es Alejandro Díaz, que ya se ve como titular de la Secretaría de Salud. Blanco Saldívar presume que ya se la ofrecieron, pero que la rechazó, mientras que el doctor Díaz ya está se encuentra diseñando un fideicomiso para bajar recursos en municipios marginales. Claro, no da pisadas sin huarache, siempre con un espíritu emprendedor y de negocio. Por cierto, a Maru Campos ya la perfilan como la gobernadora líder no solo del PAN, sino de todos los mandatarios estatales a nivel nacional. Cierto, el país sigue dominado por Morena y Samuel García con Movimiento Ciudadano fue la sensación en Nuevo León, pero aquí en Chihuahua le ganó en las urnas tanto a Javier Corral como al mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Bosquejo Semanal. Yo soy Tony Domínguez. Hasta la próxima.